Oh divino San Mateo, glorioso apóstol y evangelista, te dirijo mis súplicas en esta plegaria que brota de lo más profundo de mi ser. Con humildad y devoción imploro tu intercesión ante nuestro Señor, confiando en tu poderoso patrocinio para obtener bendiciones y prosperidad en mi negocio, trabajo y ventas. Patrono de los contadores y recaudadores de impuestos, tú que dejaste todo para seguir a Jesús y te convertiste en un testigo fiel de su palabra. Te ruego que derrames tu luz sobre mi camino empresarial. Permíteme ser astuto y perspicaz, como tú lo fuiste, al discernir entre lo divino y lo terrenal. Inspira en mí la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas, impulsadas por la prudencia y el discernimiento. Oh amado San Mateo, encomiendo a tu intercesión la prosperidad de mi negocio. Te pido que bendigas mis esfuerzos y labores, para que fructifiquen abundantemente. Concede que mis ventas se multipliquen y mis productos o servicios sean apreciados y valorados por aquellos que lo adquieran. Que mi emprendimiento sea una fuente de bienestar, no sólo para mí, sino también para aquellos que forman parte de mi comunidad. Te suplico, San Mateo, que bendigas mis relaciones laborales y fortalezcas los vínculos con mis colegas superiores y subordinados. Ayúdame a cultivar un ambiente de armonía, respeto y cooperación. en mi lugar de trabajo. Que mi labor sea un testimonio vivo de los valores cristianos y que mi conducta sea un reflejo de la humildad y el amor de Cristo. Intercede, oh santo de la prosperidad, para que mi negocio sea un instrumento de generosidad y solidaridad. Que mediante mis ventas pueda contribuir al bienestar de los más necesitados y apoyar obras de caridad y ayuda social. Que mi éxito económico se traduzca en bendiciones compartidas y en un espíritu de servicio hacia los demás. San Mateo, fuente de inspiración para aquellos que anhelan una vida plena y significativa. Te ruego que me concedas una visión clara y audaz para mi negocio. Ayúdame a identificar oportunidades y a tomar decisiones audaces, siempre guiado por la ética y los valores cristianos. Hazme perseverar en momentos de dificultad y desaliento, recordándome que, con Dios a mi lado, nada es imposible. Encomiendo a tu protección a todos los que participan en mi negocio, empleados, colaboradores y clientes. Que ellos encuentren en nuestras transacciones honestidad, confianza y equidad. Oh, bondadoso San Mateo, confío en tu intercesión poderosa y en tu capacidad para obtener de nuestro Señor las gracias que te pido. Acepta esta oración como un acto de humilde adoración y gratitud por tu ayuda y protección. Que mi negocio sea un testimonio vivo de la providencia divina y de la bendición que proviene de confiar en el Señor. Por todo esto, te ruego, oh glorioso San Mateo, que escuches mi plegaria y la presentes ante el trono de Dios. Confío en tu amorosa mediación y en tu solicitud constante por aquellos que acuden a ti en busca de ayuda. Que tu intercesión sea mi guía y mi fuerza en el camino hacia el éxito empresarial y la prosperidad. Amén. Oh divino San Mateo, glorioso apóstol y evangelista, te dirijo mis súplicas en esta plegaria que brota de lo más profundo de mi ser. Con humildad y devoción imploro tu intercesión ante nuestro Señor, confiando en tu poderoso patrocinio para obtener bendiciones y prosperidad en mi negocio, trabajo y ventas. Patrono de los contadores y recaudadores de impuestos, tú que dejaste todo para seguir a Jesús y te convertiste en un testigo fiel de su palabra. Permíteme ser astuto y perspicaz, como tú lo fuiste al discernir entre lo divino y lo terrenal. Inspira en mí la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas, impulsadas por la prudencia y el discernimiento. Oh amado San Mateo, encomiendo a tu intercesión la prosperidad de mi negocio, te pido que bendigas mis esfuerzos y labores, para que fructifiquen abundantemente. Concede que mis ventas se multipliquen y mis productos o servicios sean apreciados y valorados por aquellos que lo adquieran. Que mi emprendimiento sea una fuente de bienestar, no sólo para mí, sino también para aquellos que forman parte de mi comunidad. Te suplico, San Mateo, que bendigas mis relaciones laborales y fortalezcas los vínculos con mis colegas superiores y subordinados. Ayúdame a cultivar un ambiente de armonía, respeto y cooperación en mi lugar de trabajo. Que mi labor sea un testimonio vivo de los valores cristianos, y que mi conducta sea un reflejo de la humildad y el amor de Cristo. Intercede, oh Santo de la prosperidad, para que mi negocio sea un instrumento de generosidad y solidaridad. Que mediante mis ventas pueda contribuir al bienestar de los más necesitados y apoyar obras de caridad y ayuda social. Que mi éxito económico se traduzca en bendiciones compartidas y en un espíritu de servicio hacia los demás. San Mateo, fuente de inspiración para aquellos que anhelan una vida plena y significativa. Te ruego que me concedas una visión clara y audaz para mi negocio. Ayúdame a identificar oportunidades y a tomar decisiones audaces, siempre guiado por la ética y los valores cristianos. Hazme perseverar en momentos de dificultad y desaliento, recordándome que, con Dios a mi lado, nada es imposible. Encomiendo a tu protección a todos los que participan en mi negocio, empleados, colaboradores y clientes. Que ellos encuentren en nuestras transacciones, honestidad, confianza y equidad. Inspírales a valorar el trabajo bien hecho y a buscar el bien común en cada interacción. Oh bondadoso San Mateo, confío en tu intercesión poderosa y en tu capacidad para obtener de nuestro Señor las gracias que te pido. Acepta esta oración como un acto de humilde adoración y gratitud por tu ayuda y protección. Que mi negocio sea un testimonio vivo de la providencia divina y de la bendición que proviene de confiar en el Señor. Por todo esto, te ruego, oh glorioso San Mateo, que escuches mi plegaria y la presentes ante el trono de Dios. Confío en tu amorosa mediación y en tu solicitud constante por aquellos que acuden a ti en busca de ayuda. Que tu intercesión sea mi guía y mi fuerza en el camino hacia el éxito empresarial y la prosperidad. Amén. Oh divino San Mateo, glorioso apóstol y evangelista, te dirijo mis súplicas en esta plegaria que brota de lo más profundo de mi ser. Con humildad y devoción, imploro tu intercesión ante nuestro Señor, confiando en tu poderoso patrocinio para obtener bendiciones y prosperidad en mi negocio, trabajo y ventas. Patrono de los contadores y recaudadores de impuestos. Tú que dejaste todo para seguir a Jesús y te convertiste en un testigo fiel de su palabra. Permíteme ser astuto y perspicaz, como tú lo fuiste, al discernir entre lo divino y lo terrenal. Inspira en mí la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas, impulsadas por la prudencia y el discernimiento. Oh amado San Mateo, encomiendo a tu intercesión la prosperidad de mi negocio. Te pido que bendigas mis esfuerzos y labores, para que fructifiquen abundantemente. Concede que mis ventas se multipliquen y mis productos o servicios sean apreciados y valorados por aquellos que lo adquieran. Que mi emprendimiento sea una fuente de bienestar, no sólo para mí, sino también para aquellos que forman parte de mi comunidad. Te suplico, San Mateo, que bendigas mis relaciones laborales y fortalezcas los vínculos con mis colegas, superiores y subordinados. Ayúdame a cultivar un ambiente de armonía, respeto y cooperación en mi lugar de trabajo. Que mi labor sea un testimonio vivo de los valores cristianos, y que mi conducta sea un reflejo de la humildad y el amor de Cristo. Intercede, oh santo de la prosperidad, para que mi negocio sea un instrumento de generosidad y solidaridad. Que mediante mis ventas pueda contribuir al bienestar de los más necesitados y apoyar obras de caridad y ayuda social. Que mi éxito económico se traduzca en bendiciones compartidas y en un espíritu de servicio hacia los demás. San Mateo, fuente de inspiración para aquellos que anhelan una vida plena y significativa. Te ruego que me concedas una visión clara y audaz para mi negocio. Ayúdame a identificar oportunidades y a tomar decisiones audaces, siempre guiado por la ética y los valores cristianos. Hazme perseverar en momentos de dificultad y desaliento, recordándome que, con Dios a mi lado, nada es imposible. Encomiendo a tu protección a todos los que participan en mi negocio, empleados, colaboradores y clientes. Que ellos encuentren en nuestras transacciones, honestidad, confianza y equidad. Inspírales a valorar el trabajo bien hecho y a buscar el bien común en cada interacción. Oh bondadoso San Mateo, confío en tu intercesión poderosa y en tu capacidad para obtener de nuestro Señor las gracias que te pido. Acepta esta oración como un acto de humilde adoración y gratitud por tu ayuda y protección. Que mi negocio sea un testimonio vivo de la providencia divina y de la bendición que proviene de confiar en el Señor. Por todo esto, te ruego, oh glorioso San Mateo, que escuches mi plegaria y la presentes ante el trono de Dios. Amén. Que tu intercesión sea mi guía y mi fuerza en el camino hacia el éxito empresarial y la prosperidad. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Amén. 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 Amén.